¿Queda algo de arroz cocido? ¡No lo tires! ¡Haz este bocadillo crujiente y delicioso! ¡A los niños les encantará! Muele una taza de arroz cocido de esta manera. Ahora, agregue el arroz y los condimentos secos. Pimienta negra al gusto, perejil seco, orégano, cebollino, perejil y sal. Mezclar todo muy bien. Engrasa tus manos con aceite, toma un poco de masa y dale forma. Ahora corte aproximadamente tres dedos de grosor. Repita este proceso hasta que se acabe toda la masa. En una sartén con aceite caliente, sofreír los bocadillos hasta que estén dorados. Esta receta es muy fácil, ¿no? ¡Lo encuentro sensacional! Si lo estás disfrutando, deja tu me gusta y compártelo con tus amigos, para que más gente también pueda ver esta delicia. Prueba esta receta en tu casa y luego comparte con nosotros lo que piensas. Espero que les haya gustado. Un beso y hasta la próxima receta. ¡Gracias! ¡Gracias!